Porque ella empieza a decir cosas que lo avergüenzan y lo irrespetan a él. Y entre nosotros los pastores pues ya sabemos eso. Y eso no está bien. Siempre quedamos viendo al pastor y decimos, lo consideramos. Eso es un yugo. ¿Cómo se sentirá este hombre? Cada vez que va a una reunión, cada vez que tenga con alguien, sabiendo que tiene ahí tormento tremendo, que cada vez que abre la boca va a ser para avergonzarlo y para interpretarlo. Eso puede ser un yugo de la familia. La oveja negra, cuando lo voy a hacer, tú eres la oveja negra de la familia. Siempre tildamos a alguien, hay familia que dice, esta es la oveja negra, esa muchacha, esa es la oveja negra, ya la tildaron la crucifijo, ese es un yugo que ella o él tiene, este muchacho, es que mi esposo es la oveja negra, es que mi esposo es la oveja negra. Y eso es un yugo. Estos son yugos de la familia, hermanos. Dios dice, quiten esos yugos. Yo voy a oír, cuando me invojen a mí, yo voy a bendecir, pero quiten tres cosas, el yugo, y no he salido, aquí hay muchas cosas que puedo pasar diciendo que son yugos. en la familia, no corte la oportunidad a las opiniones de los demás. yo le voy a decir algo, aunque los hijos, hay buenas opiniones, aunque los padres, creamos que las sabemos de todas todas. no cierren las oportunidades. No cierren las oportunidades. Son yugos. No cierren las oportunidades. Usted no sabe cuánto talento hay en su hogar, en los miembros de su familia, y muchas veces usted cierra las oportunidades. lo que le parece una insensatez de un muchacho o de una muchacha, puede ser la gran oportunidad de la vida de él o de él. Usted sabe que yo tenía trece años, cuando mi papá y mi mamá se les ocurrió comprar las cartas. Ellos también. Y ninguno de los dos sabía manejar. Así que mi papá tenía un regulador de abajo y se podía dar el lujo de pagar un chofer, imagínese usted, para que le enseñara a manejar a él. Y sucede que el chofer salía siempre para enseñarle a manejar. Y no aprendía. Se lo llevaba todos los días y no aprendía. Y yo me metía en la cafuena del carro. Ahí me escondía como unos cinco minutos antes que saliera, y cuando ya habían salido como a unas diez cuadras, ya empezaba a volver porque me iba volando. Y ya se paraban, y ya me miraban ahí, y ya pues se iban a regresar. Ya me iban en la cintura atrás, viendo todo lo que el chofer me iba a enseñar. Yo tenía trece años. En una de esas ocasiones, en esos días, había un viaje de la capital donde vivíamos, hacia el departamento, donde eran todas las familias, había un viaje y no llegué el chofer. Y era un viaje importante. Imagínese usted. ¿Sabe por qué era importantísimo? Porque en aquellos días que uno no estaba en el conocimiento de Cristo, en el 2 de noviembre, y ese día 2 de noviembre, allá se celebra que hay que ir a las tumbas de los familiares a dejar flores. Y entonces para mi mamá era sagrado, para ellos era sagrado, que tenían que ir a la tumba, donde estaba la abuelita, ahí enterrada, a dejar las flores. Y tenían que ir. Y no llegué el chofer. Y entonces, yo vi ahí la oportunidad de mi vida. Y empecé, mamá, 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 déjeme, yo me dejo, yo voy, yo voy, yo sé que yo puedo. Y ellos estaban, no, tú no puedes, me la tienes 13 años, lo doy, ¿cómo va a ser? No, usted al mismo que yo manejo el carro, ustedes ven que yo lo hago, y acá, y empiezo. Y vean, mamá, que estaba lloviendo, imagínense ustedes. Pero les insistí tanto, que yo no sé si fue por la necesidad, o qué, por lo que haya sido, me dieron la oportunidad, de que yo manejara ese día. ¿Usted sabe qué pasó? Al día siguiente, comieron al chofer. Se dieron cuenta que yo podía manejar, y desde ese momento, yo era el chofer de la casa. Claro, yo estaba feliz al principio, usted sabe, cuando uno empieza algo, uno hace, lo da con toda cara, claro, ya después se ha cansado, pero las oportunidades están ahí, y a veces las cortamos. Cerrar las oportunidades pueden ser yujo, también dentro de la familia. Así que, tengamos cuidado de todas estas cosas. Cierro, puedo pasar con mucho, pero no quiero cerrar con una más. Un yugo, que puede ser catastrófico dentro de la familia. Hay que quitarlo, el no perdojar. Dentro de las familias hay ofensas. Dentro de las familias hay heridas. Muchas veces dentro de la familia, cuando hay pleitos, quieran resentimientos. y si no se sacan de ahí, siempre quedarás pensando que tienes, yo no puedo perdonarla, yo no puedo perdonarlo. y eso es un yugo. Ese es un yugo. Esa es una carta sobre algo. Esa es una carta sobre el que no perdona, y sobre al que no se le ha perdonado. y esos yugos no pueden estar en la familia para que la familia realmente disfrute de la bendición de Dios. Así que Dios dice, quiten todo yugo de vosotros. Número dos, quiten el dedo amenazador. En otras palabras, quiero que haya misericordia. Dios nos ha llamado a ser misericordiosos como Él ha sido misericordioso con nosotros. Y el lugar primero donde debe aparecer la misericordia entre los unos y los otros, es el hogar, es la familia. ¿Están entendiendo? Es la familia, es el hogar donde debe aparecer la misericordia primeramente. Para que enseñemos misericordia también fuera del hogar y hacia los demás. ¿Y qué es la misericordia? Porque hay palabras que a veces se confunden. Y hay gente que piensa que gracia es misericordia o que justicia es misericordia, pero son tres cosas diferentes. Gracia es recibir lo que uno no merece, ¿verdad? Es decir, por gracia hemos recibido la salvación. No merecíamos la salvación, pero la hemos recibido. Justicia es recibir lo que sí merecemos. ¿Ok? Cuando nos cruzamos en el semáforo de rojo y nos agarró el policía, nos dio los tickets, ahí se hizo justicia, nos merecíamos eso. Pero misericordia es no recibir lo que sí merecemos recibir. Escúcheme bien. Es no recibir lo que sí merecemos recibir. Por ejemplo, si hay una tormenta, yo creo que usted y yo merecemos que nos caiga un rayo encima. Pero no nos cae por misericordia de Dios. ¿Lo entienden? Y cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Entonces, significa que dentro del hogar mismo hay personas dentro del hogar, hay esposas, esposas, los hijos, los padres, merecen algo, pero usted hace misericordia. Y por misericordia, entonces, no reciben lo que sí merecieran recibir. Debemos hacer misericordia, entonces, dentro del hogar. Segundo, dedo amenazador es estar culpando siempre. No admitiendo que nosotros también tenemos responsabilidad. Adán le dijo, le respondió al Señor, la mujer que me diste. Dedo amenazador, dedo culpando. Pero él tenía responsabilidad también en el error de su mujer. El pecado de la mujer también tuvo responsabilidad. Así que dentro de la familia, dentro del hogar, el dedo amenazador, acusador, el dedo que contena, es algo que se debe quitar. Dice Dios, quitando el dedo amenazador. Y ese dedo amenazador está en muchas maneras, hermanos, dentro de la familia. Qué terrible es y qué destructivo es. Muchas veces, muchas veces dentro de la familia, fíjese, los señalamientos y las comparaciones, por ejemplo. Usted empieza a comparar. Y le dice, Pedrito, a la dominguita, como cocina, como la hermana marina, miren, a qué rico le quedan ahí a los tamales. Pero los tuyos. Pero viene la otra y le dice, pero tú tampoco haces lo que es el marido de ella en la casa. Mira cómo tiene ese hombre bien pintadito, viene acá y viene allá. Y tú eres un aranar. Y después van los padres sobre los hijos, y después los hijos sobre los padres. Es que los papás del día, todo les permite, todo lo dejan hacer, todos los lugares, lo dejan vivir. Ustedes no son los dos, nada. Y siempre hay esas comparaciones. Y las comparaciones son de los amenazadores que no ayudan. No fomentan algo bueno dentro de la familia. ¿Usted lo entiende? Usted ha entendido lo que es el yugo, pero ahora usted entiende lo que es el dedo amenazador. Es la acusación, es el señalar. Es el culpar. Es el acusar. Es el condenar. No se admite comparaciones, porque no hay dos personas iguales. Déjenme decirle algo. Nunca nadie, escúcheme bien, nunca nadie, jamás, ha existido alguien como yo. No existe, ni va a existir, nunca, jamás, nadie, porque yo soy único. Y usted es único. Amén. Y cada uno es único. ¿Me entiende? Así que no hay nada de comparar, porque yo soy único, y usted es único. Y no hay nadie como usted, y no hay nadie como yo tampoco. Ese dedo amenazador, eso hay que quitarlo. Hermano, hermano, especialmente, he oído mucho, cuando se hace de las cosas espirituales, escuchen bien, se hace burla muchas veces dentro de la familia. Por ejemplo, alguien dentro del hogar cometió un error, hizo algo no muy propio, viene y le dice, ¿y eso es que estabas cantando ayer? Y mira ahí como estás cantando, arriba y tremendamente, ahí estaba llorando y todo, y mira como estás ahorita. Ayer estaba tomado la presencia del Señor, y estaba haciendo y ministrando. Hoy cometió un error, porque usted le tiene que sacar lo de ayer y lo que hace la iglesia para matarse la cara y haber contado, o haber contado. Amén. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¡Oh! Y mira, y ahí terminas tan bonito tocando, y mira lo que estás haciendo aquí. Chavano, muchacha, ven, y empiezas a decirte cosas. Y eso no está bien. Esos son dedos amenazadores, que el Señor no quiere que los quedamos, sino que los quitemos. Hablar vanidad. La tercera cosa que dice está, hablar vanidad. ¿Y qué es hablar vanidad?